Isabel Zuleta advierte de ataque personal a Luis Carlos Reyes promovido por el partido del ministro Cristo. La senadora del pacto histórico Isabel Zuleta protagoniza una nueva disputa con el ministro del interior Juan Fernando Cristo. La discordia entre la congresista y el funcionario del gobierno que ella respalda tuvo lugar por una discusión que surgió durante la plenaria del Senado. Pues bien, la senadora Zuleta señala a la colectividad del ministro, el partido En Marcha, de estar promoviendo una moción de censura de tinte personal contra el ministro de comercio, Luis Carlos Reyes, quien hasta hace unos meses se ejerció como director de la IAM. Uno de tantos está brutos acaba de ser aprobado aquí en la plenaria del Senado. Para hace ocho días, justo cuando se estaba debatiendo el proyecto del ministro Cristo y de su bancada de En Marcha, decidió, para poder avanzar en ese proyecto de autonomías territoriales, que no se hiciera al debate de control político programado al ministro Reyes, que era para la semana pasada. Se aplazó para esta semana por solicitud de En Marcha y el día de hoy el mismo partido, que era citante al debate de control político, no aceptó la excusa del ministro Reyes, dijo la congresista del Pacto Histórico. Cuando la plenaria había sido citada para abordar este asunto, el ministro Reyes se presentó ante el poder legislativo. Sin embargo, con el cambio de fecha, el funcionario hizo pública una excusa porque debía cumplir con los compromisos de un viaje internacional a China relacionado con sus funciones en el gobierno. Lo más grave es que están citando al señor ministro en sus funciones con preguntas específicas de las funciones que tuvo cuando fue director de la DIAN. Hay unos rectamos en el Congreso de la República. Lo que quieren hacerle es un debate a la persona y no a la institucionalidad y quién la representa, comentó la senadora Zuleta. Lo que hoy vivimos aquí en la plenaria del Congreso es un ataque personal al señor ministro que no tiene antecedentes, que no tiene manera de sostenerse jurídicamente porque, además, lo que están diciendo es que se aprueba la moción de censura para el señor ministro como exfuncionario y no existe en la ley quinta la posibilidad de citar a exministros o ex directores o exfuncionarios. Existe la posibilidad de citar a quien ejerce una función en la actualidad, agregó la congresista. La senadora Zuleta cerró su cuestionamiento al ministro Cristo diciéndole que, como siempre, lamentable que se vote de esa manera con esos exabruptos que presenta la derecha. Hoy el partido en marcha. El partido del ministro, Juan Fernando Cristo, demostró que hace parte de la oposición. Esta sesión de la plenaria del Senado tuvo lugar en la noche del martes 5 de noviembre y los señalamientos de la senadora Zuleta al ministro Cristo marcan un nuevo capítulo en las discordias de esa congresista con el funcionario del gobierno. Uno de tantos exabruptos acaba de ser aprobado aquí en la plenaria del Senado de la República. Imagínense ustedes que, para hace ocho días, justo cuando se estaba debatiendo el proyecto del ministro Cristo y de su bancada, la bancada de En Marcha, decidió, para poder avanzar en ese proyecto de mal llamadas autonomías territoriales, de nueva distribución de porcentajes del sistema general de participaciones, que no se hiciera el debate de control político programado al ministro Reyes, que era para la semana pasada. Se aplazó para esta semana por solicitud del partido En Marcha. Y el día de hoy, el mismo partido, que era el citante al debate de control político, no aceptó la excusa del ministro Reyes de Industria y Comercio, no la aceptó porque decidió que no era válida la excusa. El señor ministro se había presentado un viaje a China y no pudo asistir. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave es que están citando al señor ministro en sus funciones con preguntas específicas, en las funciones que tuvo cuando fue director de la DIAN. Y cuando fue director de la DIAN, entonces hay unos reclamos aquí en el Congreso de la República. Lo que quieren hacerle es un debate a la persona y no a la institucionalidad y quien la representa. Lo que hoy vivimos aquí en la plenaria del Congreso es un ataque personal al señor ministro que no tiene antecedentes, que no tiene manera de sostenerse jurídicamente, porque además lo que están diciendo es que se aprueba la moción de censura para el señor ministro como exfuncionario. No existe en la ley quinta la posibilidad de citar a exministros o exdirectores o exfuncionarios. Existe la posibilidad de citar a quien ejerce una función en la actualidad. Todo ese debate se presentó hoy. Como siempre, lamentable que se vote de esa manera con esos exabruptos que presenta la derecha. Hoy el partido en marcha, el partido del señor ministro, Juan Fernando Cristo, demostró que hace parte de la oposición.